En lo del plan Ah, ya, 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 ya. Allá voy, allá voy Bueno, a ver el trailer Welcome to provincia A ver qué hay Hey, nuevo cuchillo, está bonito Ya, nuevo cuchillo, nuevo cuchillo Sí, sí, el de SSO Está bonito A ver qué hice la carta A ver qué hice la carta Ah, un mensaje, dice poco Puede que modifiquen el mapa Ey, mano, esa es la camioneta que aparece En la OTT de provincia, loco Cuando miras para atrás En el spawn Supongo yo que será esa, ¿no? O sea, eso parece la entrada Parece la entrada, sí Sí Sí, es el spam Sí, sí, eso es como el spawn Algo así Sí, es literalmente el spam Era nuevo uniforme Sí, sí, pero Mano, van a remodelar de nuevo provincia Por lo que ve Sí, sí Creo que va a ser el mapa más remodelado del mundo Sí Ah, sí, sí, sí Eso parece A Eso parece A y como que Y como que cambiaron cosas en A Por lo que veo El uniforme del Antiterrorista Sí, loco Eso es A Por lo que veo A ver, a ver ¿El humo tiene nuevas físicas? ¿O será cosa de la animación? ¿También puede ser? Cosa de la animación Cosa de la animación No Y veretas Y veretas Y veretas, exacto Y el sonido está bueno Sí, parece silenciado Bueno, me voy Y veretas